¿Qué pedo? Aquí estamos Estamos en Jalisco Estamos en Jalisco Estamos en Jalisco Estamos aquí en México ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dilo Nada wey Estamos en la escuela Nos interrumpieron la clase porque supuestamente se vendió una marihuana Hija de su pinche madre Mira a ver Aquí estamos en la escuela Los que el padre ya nos vienen Y venganse, aquí la disfrutamos Oh si Aquí nos sacaron, estamos recibiendo clases ¿Y dónde vienes tú? Yo vengo de Honduras Tienes las nalgas duras Omar Omar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos afuera y la policía está adelante en nuestra escuela Miren aquí los locos jugando de fuera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vengan a traer a sus hijos Aquí están viendo marihuana ¡Cállense los hijos! Estamos viendo marihuana Estamos bailando verga Aquí viene papá Aquí estamos viendo la primera escuela papá viendo la situación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó tu mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?